¡Suscríbete! el caimán hay un tronco que se llama caimán mira, esa es una culebra, una culebra mira cómo se mueve, mira cómo se mueve ¿cuál es? ¿qué es? un rama, mira, tiene una un rodillo bueno, afuera, que sea real ¿aquí tienen que cruzar el río y pasar para ahí arriba? sí esa es la función del este bote sí y abajo no recesiona hace cruzar el río, no? un puente porque no lo ha construido bueno, para nada más lograr el río ya, claro, ¿no? un puente, nada más de aquí para allá no más que acá ¿Qué es lo que pasa? esta pelita esta pelita basta ya calla calla